Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos a tu amigo Joribun y Jengi de tu espacio Otis Face Express para contarte una información sumamente delicada Pues minutos después de lo que ocurrió en la libertad Donde casi pierde la vida su alcalde un atentado confuso Él aclara la situación y cuenta la verdad La única que debe resurgir en todo el Ecuador Y te pido que lo compartas Pues él dice que la policía atentó contra su vida Esto es gravísimo amigos Ya nos sentimos en completa indefensión Vemos que la ilusión se encuentra completamente invadida Y esta situación no puede pasar a menores Estamos a nada de una elección Y tenemos que reflexionar sobre todas estas situaciones Dejanos tu like, comparen este video Con esto pasemos a escucharle Conozca la verdad De lo acontecido en el K2 Donde nosotros Al retornar hoy De la ciudad de Guayaquil Con vehículos Totalmente identificados Siempre que me acompañan En las diferentes actividades visibles también En los barrios de la libertad La camioneta con la que anduve Todo el proceso de campaña electoral Visible, visible, siempre visible El vehículo blanco que habitualmente Acompaña con las personas Nuestros custodios de la empresa de seguridad En el K2 Cuando nosotros estamos llegando ya A la península A la libertad Provincia de Santa Elena En el K2 Paramos ¿Por qué paramos? Porque primero creímos Que había Un accidente de tránsito No entendíamos lo que sucedía Adelante nuestro Estaban nuestros custodios Y habitualmente No ahora recién Habitualmente Siempre Cada vez que hay un operativo Siempre Respectando la autoridad Procedemos a dar la identificación Y a decir Quién acompaña En este caso El alcalde de la libertad Como siempre ha sucedido El vehículo que va en la parte de adelante Hace lo que ha hecho siempre Respetar Todo operativo Baja la velocidad Nosotros automáticamente Por consecuencia Hacemos exactamente lo mismo Al igual que el vehículo Que estaba atrás nuestro En ese momento Una camioneta blanca Sin logotipo Ni identificación parecida Sin identificación alguna De la policía nacional Ninguna Se bajan Personas Uno Encapuchado Vestido de civil Y el otro De igual manera Personas que conozco Y tengo plenamente Visualizada Que trabaja en la inteligencia Policial Nunca preguntaron Absolutamente nada No preguntaron No pidieron identificación Absolutamente nada Cualquier comentario Distinto a eso Es mentira Y en cuestión de segundos Comenzaron a Acribillar El vehículo Donde íbamos Junto a mi esposa Junto a mi comadre Y mi compadre Comenzaron a dispararnos Jamás preguntaron Quién iba a ir Si lo habrían hecho Si se habría acercado Un efectivo policial Le habría dicho Lo que siempre le he dicho Soy Pancho Tomárez El alcalde de la libertad Aquí estoy Oficial Buenas noches Buenos días Con el respeto De siempre ¿Qué pasó Hermano Encuatoriano? Comenzaron a dispararnos A diestra y siniestra No entendíamos Qué sucedía A punta de bala Nos recibieron Insisto Cualquier comentario Distinto Es falso Y tengo Y tengo Absolutamente A todas las personas Que nos Acompañaron Que vivieron Este infierno Infierno En el K2 Luego De que comenzaron A acribillarnos A bala En un carro Que gracias a Dios Está blindado Si no estuviera Blindado Hermano Ecuatoriano Yo no estaría aquí Sería imposible Que yo te estuviera hablando Con 30 tiros Que fueron 30 proyectiles Que fueron dirigidos A la camioneta Donde yo me estaba Transportando Junto a mi esposa Mi comadre Que estaba al volante Y automáticamente Dijimos Huyamos Nos matan ¿En qué cabeza pues? ¿A quién se le ocurriría Decir Tiente parqueado Para ver hasta cuánto Aguanta el carro ¿A quién se le podría Ocurrir eso? ¿A quién? Hicimos Lo que haría Cualquier ser humano Defender su vida Por lo menos Tratar De evitar Que nos maten Que nos maten Insisto Nunca hubo alguien Que se acercó A preguntar Quiénes éramos Quiénes estaban ahí Nada Teniendo en cuenta Que estaban dos vehículos Que habitualmente Aquí nos conocemos Todos hermanos peninsulares Insisto El carro Con el que anduve Toda la campaña política Toda Fue también disparado Aquí todos nos conocemos Pues hermanos peninsulares Y luego Que esto sucedió Nosotros Pudimos escapar Esa es la palabra correcta Escapar Del tiroteo Que nos estuvieron dando Los elementos De la policía nacional Que se escuche bien Los elementos De la policía nacional De forma inmediata Mi esposa En el teléfono Está debidamente registrada Marcada la llamada 9-11 Pedimos ayuda Auxilio Socorro De que nos estaban disparando Mi esposa llorando Todos llorando Un infierno Hemos vivido Un infierno Que no se le desea Absolutamente a nadie Peor que estés con tu esposa Con tu familia Y que no sepas Qué sucede Y que solamente Escuches Impactos de bala Fuimos a Santa Elena Nuestro deseo era Ir De hecho así lo hicimos Contraitoriamente Ahí donde estaba Cerca del registro civil Nos desviamos Pensando que Que nos proteja alguien Por donde estaban los policías O otros policías Porque algo estaba pasando No entendíamos lo que pasaba Y cuando llegamos allá También nos recibieron a bala Esa es la realidad La verdad es una sola No hay dos No hay dos Motorizados persiguiéndonos A bala La misma camioneta blanca Que nos había parado Sin logotipo de la policía Los mismos Los mismos No hay otros Disparándonos Tengo siete tiros En la parte detrás del carro Y tres fueron dirigidos Exactamente a mi cabeza Tres Esa es la realidad No hay otra realidad De hecho ahí están Ahí están en el vehículo La recepción De estas balas Dirigidas a mi cabeza A mí me disparaban A mí Por consecuencia A mi esposa Que estaba helada En un ambiente No se lo deseo a nadie Luego de esto Quiero que se sepa Porque como he mencionado Es tan fácil hablar Y decir cualquier cosa Pero siempre la verdad Va a ser una sola Luego Y las cámaras Así lo van a determinar En el paseo shopping Nosotros Paramos Pues había vehículos Al frente nuestro El semáforo estaba en rojo Muchas personas Que seguramente Están escuchando Podrían decir Sí la camioneta estaba atrás Muchas personas Y escuchaban el disparo Seguían disparándonos Jamás nosotros En qué cabeza No utilizamos armas Jamás En ningún momento Nosotros disparamos Nunca Si estábamos siendo Cernidos a bala Ese es el término correcto Cernidos a bala Nunca hubo Un vehículo Delante nuestro De la policía Que nos pedía Que paremos Jamás Nos querían matar Así De esa manera Querían que nosotros paremos Si el carro No estuviera blindado Yo estaría aquí Mi esposo tampoco Mi comadre Mi compadre tampoco Es un milagro de Dios Así es Porque no solamente Es cuestión de que un carro Esté blindado De la calidad del blindaje De ese carro Donde yo iba Ahí era el objetivo Bala tras bala Tras bala Donde yo estaba A la cabeza A la cabeza Luego En ese trayecto De desespero Llamamos A muchas personas Llamé al señor prefecto De la provincia José Daniel Dijo José Daniel Me matan Nos están disparando No entiendo que sucede Nos están disparando José Daniel Me dice Pancho ¿Dónde estás? Le digo aquí Creo que te dice La clínica Baste Creo que te dice La clínica Baste No lo sé Me dice Quédate tranquilo Ya voy para allá Le digo Ayúdame José Daniel Ayúdame Nos quieren matar No es que estábamos Burlando Una disposición De un policía Que alguien dijo Pari Nosotros hechos Los chéveres Avanzados Jamás en la vida Tú me conoces Hermano de Univertencia Jamás en la vida Siempre el respeto A las autoridades A las demás personas Farsantes pues Parecieron una situación Distinta a lo que estoy Manifestando Luego de eso A la altura De José Luis Tamayo Hay más o menos poder Por Brisa TV Personas Alertadas Desde nuestro celular Estaba en línea Con el EPU 911 Mi esposa Indicándoles Que dejen de disparar Porque nosotros Estábamos en la camioneta negra Y éramos las víctimas Y teníamos carros De policía Con lobos de policía Uniformados En vehículos Y en motos Todos disparábamos Todos Ni uno se salva Todos disparábamos Hasta que llegó el abogado Juan Pazmino Mi hermano Indicaron que estaba El alcalde De la libertad En el carro Y solo por eso Dejaron de disparar Mientras yo seguía Desesperadamente En la línea Hablándole al policía En el EPU 911 Y diciéndole Que paren Con los disparos Estamos vivos Por la gracia de Dios Por un carro blindado Solo por eso Estamos vivos Quiero responsabilizar De mi seguridad Al Estado ecuatoriano Emplazo públicamente Al Presidente De la República Guillermo Lazo Al Ministerio Del Interior Ministerio de Gobierno Lo responsabilizo Directamente De mi vida No fue una casualidad Lo que se vivió hoy Los disparos Estaban dirigidos Donde yo estaba El carro blanco Para las personas Que recién se conectan El carro blanco Camioneta Doble cabina Sin logos Distintivos de policía Vestidos de civiles Uno encapuchado Y el otro no Armados Que dispararon En el K2 Sin preguntar nada Porque lo único Que hicieron Es bajarse A dispararme No hicieron otra cosa Que eso Jamás se acercaron A decir Oiga usted Disculpe Donde viene Porque obviamente Las personas Que nos acompañan Automáticamente Hacen lo que han hecho siempre Estamos con el alcalde La Alberta Estamos con el alcalde Y yo siempre He dado toda la colaboración A las instituciones Siempre me identifico Y lo saludo Con el respeto de siempre De autoridad De autoridad Electa por el pueblo Esa es la realidad La única realidad Cualquier cosa Distinta que se diga Es parte De una mentira Nada más que eso Creer a alguien Que miente Es una opción Decir la verdad Es la única Posición Que yo tengo En esta noche Donde Insisto En responsabilizar Al Estado ecuatoriano Al presidente De la república Al ministro Ministro de interior Y que se inicie Un procedimiento Para establecer Responsables He llamado A la fiscalía Al fiscal provincial Lo he llamado Para poner la denuncia En este momento Yo debería estar En la fiscalía Parado Poniendo la denuncia Y transmitiendo Desde allá El fiscal Me dice que no es posible Que mañana a las 8 de la mañana Me espera Esa es la respuesta Que le han dado Al representante De los libertenses Esa es la respuesta Que le han dado Al alcalde de la libertad Mañana a las 8 de la mañana Te espero Hoy no Esa es la respuesta Que nos han dado Y que reitera El total Estado de sosora Que viven Absolutamente Todos los ecuatorianos Donde no hay garantías Donde hoy La policía Disparó 30 veces Al vehículo Donde yo iba Con mi esposa Con mi comadre Con padre Y reiterar Que nosotros No tenemos armas El vehículo En la parte de atrás Teníamos Dos lámparas Dos lámparas Y comenzaban a revisar Como que si ahí había algo Claro Es más Estaban los caquillos Que estaban Cuando se detuvo La balacera De parte de la policía nacional Bajamos del vehículo Y nos requisaron Como delincuentes Como delincuentes Claro Carteras Cajas que iban Atrás del vehículo Que que teníamos A mi compadre Que que teníamos nosotros Las víctimas Que tenían Nos han perseguido Peor que a delincuentes Con 30 tiros Y como dije Estamos vivos Por la gracia de Dios Nadie hizo nada Hoy se han vulnerado Todos nuestros derechos Todos De parte del Estado De parte de la policía De la policía nacional Sin una fiscalía Donde podamos Asentar una denuncia Porque el fiscal provincial De Santa Elena Indica que tenemos Que esperar Hasta las 8 de la mañana Sin resguardo policial Incluso Entonces Hasta mañana Esperamos ¿Qué esperamos? Que vuelvan a atentar En contra de nuestra vida Si la camioneta No era blindada No estuviéramos aquí Estuviéramos muertos Y con una respuesta Sincero Credibilidad De parte de la policía Porque nos vulneraron Dispararon En contra De la camioneta Sin nosotros Habrá hecho Absolutamente nada Cuando no lo pueden hacer En lo absoluto Nos han vulnerado Y el Estado Tendrá que responder Por nuestra seguridad Y por nuestra vida Si nos pasa algo A nosotros O a alguien De nuestra familia El único responsable Será el Estado Y la policía nacional Hermanos ecuatorianos Personas que No tienen Personas Que nos están viendo Hacemos esta transmisión Porque no No hay garantías De nada No hay garantías De nada Nos sentimos Totalmente Indefensos Ante esta situación La verdad Es una sola Simplemente Es cuestión De acercarse Ver la camioneta Y ver los disparos Que están dirigidos A mi cabeza A mi cabeza De reiterar Públicamente Que lo sepan Todos nuestros humanos Ecuatorianos En posición De responsabilizar Al Estado Ecuatoriano En mi seguridad Pido Que me coloquen En el programa De testigos protegidos Aquí no hay Absolutamente Ninguna garantía Explicaciones Absurdas Y ridículas Fueron las que Escuchamos en Salinas Haciendo creer O intentándonos Haciendo creer Una mentira Que cualquier persona Con sentido común No la va a repetir De que nosotros Simplemente Violamos O nos pasamos Un operativo Y la culpa Era nuestra ¿Cuál culpa? Pues Si lo único que hicimos Nosotros Es detenernos Mientras Aquí está Detenernos Mientras Aquí está Miren los disparos Dirigidos a donde yo estaba Y acá también a mi esposa Tentando la vida de mi esposa Y donde yo estaba Miren hermanos Ahí están los disparos Miren ustedes ¿No? Aquí ¿No? Aquí era Donde iba Pancho Tamariz Aquí estaban los disparos Aquí era dirigido La puntería De un carro en marcha Ojo No estaba detenido Mientras nosotros Estábamos recibiendo los disparos Un carro en marcha Ahí está Miren ustedes Saquen sus propias conclusiones Es falso De que nosotros simplemente Pasamos algún cerco policial Y no nos quisimos detener Al contrario Siempre nos detuvimos Y por detenernos Es que se baja Dos personas De un carro Doble cabina Blanco A dispararnos De forma inmediata No preguntaron Habría sido Ridículo Si alguien Va y pregunta Quién está aquí Lo habría saludado Como siempre hemos saludado No preguntaron nada Lo único que hicieron Es comenzar A disparar Al vehículo Donde yo estaba Con mi esposa Y mi comadre Que estaba al volante Cosa que pueda pasar Con nuestras vidas Es responsabilidad del Estado No podemos confiar En una policía Porque los que deben cuidarnos Vulneran nuestros derechos Nos matan ¿En quién confiamos? Detienen a nuestros custodios Les pegan Los botan al piso Nos dejan sin seguridad Para dejarnos solos Y los tienen detenidos Como delincuentes Para dejarnos solos A la gente que nos protege Así es Seguridad privada Como delincuentes Y nosotros Siendo requisados también Como si nosotros Hubiésemos hecho algo Cuando éramos nosotros Las víctimas Y a quienes habían vulnerado Sus derechos Le pido disculpas A mis padres Por tener que vivir esto A mi esposa Por tener que vivir esto Le disculpa a mis hijos Las personas que me quieren Por tener que vivir esto Están preocupadas En teléfono llamándome Le pido disculpas Pero Vamos a defender nuestra vida Y vamos a Hacer valer nuestros derechos Y a elevar la voz Contra personas que Hoy Le dispararon A diestra y siniestra A quien habla Junto a su esposa A su familia Su comadre A su compadre Solamente porque Huimos luego de que Nos entraron a bala Ese es el lenguaje Que entiende mi pueblo Y así hablo yo Nos parqueamos Se bajaron una camioneta No sabíamos ni quiénes Eran en ese momento Bala contigo ¿Qué hicimos nosotros? Escapar de esa balacera Esa es la única verdad Decir cualquier cosa Es mentira Es falso Con la bendición de Dios Siempre Créeme que al igual que tú Me ha puesto los pelos De punta Escuchar esto Si no confiamos En la principal institución Que tiene que cuidarnos ¿En quién confiamos? Esto fue Y es producto De darle el voto A un banquero Yo lo dije En la elección pasada Y lo repito Y está en tus manos Cambiarlo Si quieres seguir En esta misma Pendejada No hay como más decirlo Donde cualquier momento Te pega un tiro Vota por cualquiera De los afiliados Al banquero En estas elecciones Si tú quieres cambiarlo Sabes lo que tienes que hacer De verdad Se pide una profunda investigación Yo sé que no toda La policía está manchada Pero esto Nos hace saber Que gran parte de ella Si lo está Déjanos tu like Comparte este video Y suscribirte a YouTube Y llegaré Contando contigo Chao Chao